Amigos, ¿cómo están? Es un verdadero gusto y placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Los había tenido un poco abandonados los jueves por cuestiones de trabajo y demás, pero Canal 49 está de regreso para este 2023-2024 y ya no pararemos por nada del mundo. Se vienen nuevas sorpresas para todos y más y mejor contenido. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Ya saben que en las redes sociales me encuentran como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter, AhoraX, Instagram y TikTok, donde ya estaré más activo. Además en Twitch, donde pronto regreso como Canal 49. Pero vámonos con el contenido, que hay mucho de qué hablar en este programa, así que agárrense porque comenzamos. ¡Go Niners! Aquí estamos otra vez y con todo, ya listos para el inicio de las hostilidades. Estamos exactamente a un mes de que inicie la temporada regular, el próximo 10 de septiembre, cuando nuestros 49ers se enfrenten en la semana 1 a los Pittsburgh Steelers. Pero antes de eso, tendremos tres juegos de pretemporada, donde me parece se disiparán muchas dudas respecto a ciertas posiciones y cambios en los esquemas tanto ofensivos como defensivos. Hay algunos temas pendientes de la directiva y algunos un poco preocupantes. Así que comencemos haciendo un breve repaso del off-season, revisemos un posible 53 final, qué ha pasado con la situación del Mariscal de Campo, el contrato de Bosa, el primer encuentro de pretemporada contra los Riders y algunas cosas más. Por fin podremos ver el rojo y dorado salir al campo a disputar un juego este domingo por ahí de las 3.30 de la tarde. Juego que irá por Dazn, NFL Network y se rumora que por Fox. Habrá que verse aquí o solo en el Gabacho. Esto en lo que será el primer juego de pretemporada para los gambusinos enfrentando a Las Vegas. Como lo he mencionado anteriormente y más recientemente en el podcast del pasado lunes, el marcador en estos juegos es lo de menos. Ganar un juego de ninguna manera nos puede hacer creer que tendremos una gran temporada y perder tampoco nos puede hacer creer que seremos pésimos. Debemos tener en cuenta que en estos juegos los titulares juegan realmente muy poco tiempo y ni siquiera al 100%. Las estrategias casi no existen. Tan solo se prueban algunas jugadas en ambos lados del campo y sobre todo nos sirven para ver trabajos individuales en todas las posiciones de los novatos drafteados. No drafteados, algunos agentes libres y jugadores que pelearán por un lugar en el roster final de 53 jugadores. Lo interesante para nosotros será ver a Troy Lance y Sam Darnold, quienes me parecen van a hacer todo lo posible por llenarle el ojo a los coaches. A la afición y tal vez cerrar bocas a algunos críticos y analistas que no han creído en ellos en estos años. Para tal vez buscar ser el suplente inmediato de Brock Purdy o dependiendo la situación del número 13 de los Niners e intentar iniciar la temporada comandando al equipo. Así que analicemos un poco la situación de los mariscales de campo desde mi perspectiva para esta temporada. El carrusel de corebacks sigue al día de hoy siendo un tema polémico y sin claridad al 100% y la pregunta que todos nos hacemos es ¿Quién demonios será el coreback titular en la semana 1 de la temporada regular? Muchos ya presentimos que Purdy será el comandante de la ofensiva desde el inicio de la campaña. Incluso yo soy de los que creo que lo veremos tener algunos snaps en algún juego de esta pretemporada. Sobre todo porque su rehabilitación ha sido una cosa extraordinaria, pues los médicos lo han dado de alta y ha salido de la lista de lesionados mucho antes de lo previsto. Se le ha visto bien en los training camps y lanzando con fuerza, precisión y sin molestias en el codo. La única duda que genera esa posible titularidad es que no lanza todo el tiempo ni todos los días. Sigue entrando en ritmo y todavía con limitaciones médicas. Y lo que no quisiéramos nadie aquí es que se le force a jugar antes de estar al 100% sano y pueda agravarse una lesión que va mejorando a pasos agigantados. Además de que Kyle Shanahan ha declarado que por el momento no ve muy probable que Purdy ve acción en la pretemporada, lo cual abre inevitablemente las posibilidades para Troy Lance, Sam Darnold e incluso Brandon Allen. En el caso de Troy Lance, esta es su última oportunidad de demostrar por qué fue elegido como una tercera ronda global en el draft 2021 y por qué se dio tanto por él. El joven de North Dakota State no ha jugado prácticamente nada desde el año de la pandemia 2020 en el colegial y el escenario para él es el de mayor presión y menos margen de error. Todo está en su contra, pues Purdy parece ser el futuro de la organización y a un costo mucho más bajo por al menos dos temporadas más. La falta de snaps, las constantes lesiones y todos los ojos de la afición, así como de los analistas y sobre todo la gerencia de la organización, están puestos en él. Lance tiene que jugar las oportunidades que tenga en este offseason como si fuera el último juego de su vida o como si estuviera jugando el campeonato colegial para al menos ganar el beneficio de la duda de entrada a la nueva campaña. De no ser así, me parece que los días de Lance en la organización y tal vez en la NFL estarán contados y los dueños de los dineros tendrán que meterle un fuerte jalón de orejas a Lynch, Mariette, Shanahan y compañía para que este tipo de errores no vuelvan a suceder. En el caso de Darnold me parece que la situación es diferente, pues el egresado de USC llegó con todas las credenciales a la NFL en 2018 y se dice que Shanahan habría querido seleccionarlo de haber tenido la oportunidad en aquel draft. Lo de Darnold es complejo de explicar, pues viniendo de un gran programa como los troyanos, con los números que ya hemos comentado aquí y ser en 2017 primer equipo del Pac-12 no era poca cosa y por eso al igual que Lance, fue una tercera selección de primera ronda. Sin embargo, su estadía en Nueva York con los Jets y posteriormente con los Carolina Panthers sembró las dudas sobre su capacidad de jugar en la NFL y a ciencia cierta, nadie sabe por qué no ha sido lo esperado. Si es porque realmente no tiene la capacidad de jugar a nivel profesional o simplemente no ha estado en un lugar correcto para poder demostrar de lo que es capaz. Este año para él es una nueva y única oportunidad y si bien no tiene la presión que tiene Lance encima, él sabe que una oportunidad así será difícil que se le pueda presentar otra vez. Para Darnold cualquier oportunidad es ganar-ganar. Y me parece que en este offseason sabremos de qué lado cae la moneda para el oriundo de California. Por último, con Brandon Allen tenemos a un coreback que desde mi perspectiva viene a ayudar en la escuadra de prácticas y nada más. Una sexta ronda que ha pasado por cinco equipos desde 2016, creo que sabe cuál es su lugar en la organización y ante la nueva regla de poder tener tres mariscales de campo equipados, su lugar con el practice squad está prácticamente asegurado. Y esto a grandes rasgos es lo que tenemos y lo que podremos ver en esta pretemporada. Será sin duda el tema más interesante a observar durante los próximos tres encuentros. Definitivamente la batalla en la posición de coreback será el foco de atención en San Francisco este preseason, pero hay algunos otros jugadores a los que habrá que prestarles atención. Así que anoten estos nombres y obsérvenlos muy de cerca en estos tres encuentros. Jair Brown, nuestra primera selección en tercera ronda, el safety de Penn State. Ronnie Bell, el receptor proveniente de Michigan. Jake Moody, el pateador estrella, también proveniente de Michigan. Pero anoten estos nombres también. El tackle derecho, Joey Fisher. El linier ofensivo, Il Manning. Otro linier ofensivo, Corey Luciano. Y por supuesto, nuestro Alfredo Gutiérrez. Además del ala cerrada, Cameron Latu o el linebacker Jalen Graham. Así como el nickelback Isaiah Oliver, que viene de Atlanta. O el defensive end, Clelin Ferrell, de los Raiders. Insisto, especial atención en todos estos nombres en esta pretemporada. El contrato de Bossa no ha llegado y es algo que tiene preocupado a la afición desde hace tiempo, pero no así a la directiva de San Francisco. Pues John Lynch ha asegurado que no ha visto a Bossa en las prácticas, pero no espera verlo. Porque están negociando un contrato para el mejor defensivo de la NFL y las conversaciones van muy bien. Por otro lado, Shanahan comentó que no le preocupa no ver a Bossa en los training camps. Y que de hecho, no recuerda haberlo visto nunca en ellos. Pues sabe que estará al 100 para el inicio de la temporada. Argumentó que ni siquiera se ha acercado a Lynch o Marit. Pues sabe que el contrato llegará y que probablemente se convierta en el jugador mejor pagado en la historia de los 49ers. Bossa está siendo multado diariamente por la liga al no presentarse a los entrenamientos obligatorios. Pero se intuye que ese dinero le será compensado con el nuevo contrato que se está cocinando. Como sea, entre que son peras y son manzanas, un servidor intentará mantener la calma respecto a este tema. La Laia Mitchell seleccionó el músculo abductor y estará fuera algún tiempo. Mientras, los 49ers trabajan con otros corredores para un posible reemplazo. Es increíble que un jugador con tanto talento sea tan propenso a lastimarse. Me parece que Mitchell empieza a tener un pie fuera de la titularidad, posiblemente la suplencia y tal vez de la organización si sigue así. Por último, les dejo mi posible roster final de 53 jugadores a casi un mes del corte final. Corredores Linebackers Equipos especiales Y llegamos al final de Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Estamos de regreso para esta temporada 2023-2024. Empezamos con el contenido desde esta pretemporada y ya no nos vamos a ir. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y en Twitch como Canal 49. Suscríbanse al canal. Inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Vamos a apoyar a los Niners este domingo contra las Vegas Raiders. Primer juego de pretemporada. Mucha suerte a todos los que se están ganando un lugar. Nos vemos en la siguiente. Les mando mucha buena vibra a todos. Cuídense mucho y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Go Niners! Let's 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 go Niners! Gracias.